Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy vengo a enseñaros lo que es el nuevo Battle Pass Este nuevo pase de batalla que se va, bueno, que se ha estrenado para este año 5, para esta temporada Steel Wave Que por cierto ya podéis comprar los nuevos personajes, ya lo podéis utilizar, ya lo puede utilizar todo el mundo Antes de todo deciros que hay un sorteo abajo en la descripción que acaba hoy, así que si no has participado Participa porque es un sorteo de un año 5, así que si quieres tener todos los personajes, todos los operadores gratis de este año 5 Participa aquí abajo en la descripción y una cosa tengo que decir, no sé por qué no lo tengo habilitado lo que es el Battle Pass Premium Pero bueno, sinceramente no voy a caer en eso ahora, no voy a entrar en eso, pero bueno, lo he dicho, vamos a ver muy por encima lo que es el nuevo Battle Pass Voy a dar mi opinión sobre el tema de, bueno, de los niveles y más, porque hablando de niveles, han metido 45 niveles Es decir, han metido más niveles que el anterior, el anterior creo que eran menos y sinceramente pues eso Las dos mejores skins de este nuevo Battle Pass, pues podemos ver que son pues eso Una, es una skin que se filtró hace tiempo ya, una skin que parece ser universal, no lo sé Pues eso, una skin como de cobre, que sinceramente me mola, está bastante chula Y aquí más lo mismo, parece ser que no es universal, la verdad, ahora que lo pienso hay dos skins Esto sinceramente no me mola, si no es universal no me mola, si es universal sí, porque en sí la skin está guapa Y como, eh, la skin más top yo personalmente no la pondría, pero sí que es cierto de que está guapa Y la verdad, pues eso, es que, es que mola las cosas como son, ¿no? Y bueno, aquí repasando un poquito por encima del tema de, de las skins y demás Aquí podemos ver que como digo, siempre hay un Battle Pass gratuito y un Battle Pass Premium Un Battle Pass de pago, que sin mal no recuerdo cuesta, a ver, vamos a, a poner aquí cuánto cuesta Bueno, si tienes el año 5, que estoy sorteando aquí abajo la adquisición Te cuesta 1680 créditos, que eso rondará pues los 9-10 dólares, más o menos por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, aquí podéis ver que el tema del Battle Pass gratis también tiene, también te dan alfapack y demás Pero bueno, como podemos ver el Battle Pass Premium, te dan alfapack, te dan skin Que sinceramente esta de Rook, pues no me llama mucho la atención, este amuleto que más de lo mismo A ver, pues sinceramente, a ver, no lo he visto en la primera vez que lo veo Pero sinceramente, de momento no me está llamando para nada la atención, ¿no? Por ejemplo, mira, esta cabeza del Jager me parece feísima, más alfapack, más multiplicadores Que esto es una cosa que sinceramente si os compráis el Battle Pass Eh, por lo menos estos primeros Battle Pass que estamos teniendo en el 6 Sinceramente yo creo que te sale rentable, simplemente por los créditos que dan Y por el tema de los multiplicadores, porque sí que es cierto que hay muy poquitas skins Que de verdad llaman la atención, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, aquí, como podéis ver, el Battle Pass gratuito también tenemos esta skin de Fuce Que no está nada mal, sinceramente, esa sí que me gusta más Esta cabeza de Fuce que sinceramente me llama bastante la atención Amuleto de mierda, la verdad El osito este me mola Créditos en el 6, 120 créditos en el 6 La skin esta del Maverick que sinceramente pues me parece una chusta Las cosas como son Eh, y bueno, sinceramente, a ver Como digo, me esperaba un poquito más Pero la verdad es que bueno, para costar tan poco Realmente cuesta 9, 10 dólares Está muy, pero que muy bien Tenemos, como digo, alfapack Skin, uniformes y demás Pero como digo, me quería centrar más en lo que es el tema de la skin De nivel máximo, por así decirlo Este Battle Pass, como digo Hay un montón de multiplicadores, un montón de skin Eh, a ver esta Sin más, tío, es que hay skin que sinceramente A ver, está gratis ¡Uf! Esta skin me llama la atención y es gratuita Me gusta, me gusta que pongan este tipo de skin y que sean gratis ¿Sabes? Me mola, me mola Eh, lo he dicho, sinceramente Me quería centrar en lo que es Uf, esta skin también me gusta En lo que era la mejor skin De este nuevo Battle Pass Eh, y bueno Eh, lo he dicho, me lo compraré Lógicamente Eh, y lo Lo subiremos en directo lo más seguro, ¿no? O haga vídeo subiendo Este nuevo Battle Pass Y... Y la verdad es que eso, como digo Eh, una maldita pasada A ver, por lo menos las dos Las dos últimas skins, como digo Lo bueno de este Battle Pass Es que se consigue realmente rápido Quiero decir, he visto a gente que literalmente Los primeros tres días Jugando casuales Jugando cazas de terroristas Sinceramente Eh, se han conseguido Completar lo que es este nuevo Battle Pass En nada, ¿no? Literalmente A ver, hostia Esta skin, pues sinceramente No me llama para nada la atención Me pensaba que iba a estar Más guapa Pero bueno, sinceramente Son pocos niveles Eh, ahora daré mi opinión Pero son pocos niveles Eso sí Eh, bueno Más créditos Alpha Pack Eh, a ver Qué podemos ver por aquí Más Alpha Pack Eh, más skin Esta skin me gusta para la Twitch Este amulito que también me mola Sinceramente Esta skin de Bandit Que también me gusta Así sencillita No sé qué Me gusta, la verdad que sí Más créditos Una gorrita para el Bandit Más Alpha Pack Y la skin Eh, pues que te dan A nivel 1 Eh, con este Battle Pass Premium Es esta Que sinceramente Me parece una chusta Eh, para resumir Este Battle Pass Que me parece Pablo Lo recomiendas No lo recomiendas A ver gente Yo voy a ser muy sincero Literalmente Que como bien he dicho Eh, Ubisoft Eh, creo que este Su tercer Battle Pass Su tercer Eh, pues eso Pase de batalla Pase de temporada Que ha sacado en L6 Y sinceramente Para mí Le faltan muchas cosas Por añadir A lo que es A estos Battle Pass Como más niveles Que cada nivel Que vaya subiendo Más te vaya costando Y mejor vaya siendo La recompensa Por ejemplo Eh, que no me toquen skin Que por ejemplo No me pongas en el En la skin Por así decirlo Eh, 45 No me pongas esta skin Que como digo No sé si es Que está guapa Sí Pero sinceramente Eh, no sé Como la mejor skin De este Battle Pass Pues sinceramente Pues no me llama Mucha la atención La verdad que sí Pero bueno Lo he dicho Opinión personal Recomiendo que os lo compré Solamente Por el tema De los multiplicadores Y por el tema De los créditos Si sois como yo Y literalmente Con el tema Del Battle Pass Gratis Que también dan Pues, eh Potenciadores Multiplicadores Gratis Y demás Eh, pues sinceramente Pues como digo No lo Ni os lo recomendaría Que lo comprase Porque como digo Yo sinceramente Si me lo compraría Eh, pues eso Me lo compraría Más que nada Con el tema De los multiplicadores Y con el tema De, eh Por el tema Perdón De los créditos R6 Así que nada Espero que os haya gustado Simplemente esto Es un vídeo Información Un poco para que veáis Este Battle Pass Eh, full completo Hasta nivel 45 Mañana traeré vídeos Eh, pues eso Intentando completar Jugando con la última skin De, de, pues eso Del Battle Pass Por así decirlo Que como digo Me lo pillaré entero ahora Y nada Muchas gracias por tanto apoyo Os quiero muchísimo Y espero que os haya gustado Que os haya ayudado Con el tema Pues eso Enseñándose esto Y dando también Mi opinión personal Ya sabéis que con esto Me gusta ser muy sincero Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Directo Adiós